Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Efectivamente peculiar como para que valga la pena probarlo. Este es un Shun Sacrifice, artefactos con varias de las cartas, de nuevo, las cartas rojas y negras, que ya sabemos que funcionan bien en prácticamente cualquier arquetipo, como el Cosechador, la Fábula y el Shunke también, pero incorporando otros elementos, sobre todo en el color verde, que le da un enfoque bastante curioso, con Cría de Sierpe, que puede obviamente crecer rapidísimo en este mazo, poniéndose contadores todos los turnos prácticamente, ganando vidas y siendo obviamente una amenaza para el rival. Un viejo Rustain dando vueltas, pero lo importante, cuatro arañas pescadoras celestes. Recordarán que jugamos esta carta en el mazo de Titania hace un tiempito, y evidentemente, digamos, esta lista también supo aprovechar esta carta, sobre todo porque en este mazo es fantástica. Este mazo puede generar un montón de fichas de criaturas pequeñas para sacrificar sin problema, y esta es una criatura de cuatro maná, cuesta cuatro, es cierto, pero puede sacarse de encima cualquier permanente del oponente, cualquier criatura, cualquier Planeswalker, una saga, lo que fuera, eso es bastante fuerte, la flexibilidad de este naip es bastante, bastante buena. Y obviamente el resto del deck es de ventaja de cartas, como sabemos que los mazos ragdos saben hacer. En lugar de jugar el artefacto de un maná de Kamigawa, esta lista aprovecha la mesa de investigación de Mishra, naip fenomenal también, se notaba que esta carta iba a entrar perfectamente en este arquetipo, de hecho ya la hemos jugado varias veces. Y obviamente el mazo tiene una base de maná un tanto peculiar, porque agregar el tercer color duele, tenemos un montón de Painlands, y tenemos que tratar de tener fuentes de verde para el primer turno del partido, fíjense, un montón de Painlands, va a haber manos muy peculiares. También es cierto que el deck puede ganar vidas para mitigar un poco ese problema entre la cría, el yunque e incluso la araña también, pero una baraja interesante, van a ver que hay partidas muy curiosas, porque el mazo tiene tanto salidas bastante agresivas, y al mismo tiempo el potencial de jugar un partido largo sin problemas, realmente tradeando con el rival, robando un montón de cartas, destruyéndole cosas, una baraja súper curiosa, así que vamos a ver las partidas, y después hacemos una conclusión. A ver cómo va con este mazo. Está interesante, es un mazo de curva baja, bichitos, artefactos, no sabemos de qué va la cosa. Mira qué mano loca. Esta mano juega cría turno 1, ¿verdad? Cría turno 1, Sibarita con tierra girada, y después tac tac. Esta baraja tiene que tratar de salir dentro de todo lo más lindo posible también. Luego, este no es un matchup divertido. Mirá vos. No, pero igualmente queremos hacer así, jugar la zona, ¿no? Cortar la fuente de negro. 100%. Estamos on the play, hagamos valer que estamos on the play, salemos atacando. El oponente nos va a estar atacando a nosotros, que es muy probable que en turno también nos comamos un bruto acá. ¡Ugh! ¡Auch! No dirás, ¿le va a atacar la 1 a 1 o no? Me imaginé. Me imaginé. Qué temita, ¿eh? Pues a 2, 3, fincha pelota. Pero creo que la vamos a tener que dejar pegar por un rato, porque la va a que quedarnos para bloquear una mala idea. Ahora, si el oponente de bloquear nos arruina la vida también. Capaz no pegamos. Capaz no pegamos. O sea, vamos ganando vidas. No es por nuestras vidas el problema, sino porque no quiero perder el bicho en contra de un doble block, que al otro turno va a ser 4-4, etc. El oponente bajo un y ganjo puede ser que no tenga más tierras también. ¿Qué onda, Juan? Ahí también. Efectivamente, no hay terrenos. Pues de nuevo, si esta lista tiene 4 arañas, un runstein, 4 sagas, 4 de estas. Ok. De nuevo. Estamos con 2 cutdowns, 2 go for the throw. No juega ninguna de las instantáneas rojas y tiene 4 arañas. Mira vos. Mira tú. ¿Por qué? La verdad que sigue siendo medio horrible perder la cría acá. Pero el oponente tampoco puede bloquear así nomás, ¿no? Ponele que va a champear con la 1-1. No, en todo caso. Champea con la 1-1 o deja pegar. Acá vas. ¿Qué hace el oponente? ¿Qué lo parió, hermano? Había 40 bloqueos mejor que ese, ¿no? Ah, lo ponés en el turno del rival también. Es un contador más 1-1-1 por cada turno, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tiene que igualmente nosotros no podemos poner fichas con el yunque. O sea, tenés que buscar otra manera de poner artefactos en el turno del oponente. El yunque dispara en nuestro turno nada más. Pero no recordaba que podía disparar en el turno del rival también. Acuérdense que el yunque solamente es en nuestro turno. El screw del rival, mamá. El screw del rival. Así sí. Pero podría haber doble bloqueado, ¿no? De última cita. ¿Cómo se llama? Blood Curse. Curse of the Moon. Curse of the Blood Moon. Es como un juego tipo Castlevania también, pero moderno, pero hecho tipo retro. Que creo que ha salido una segunda parte incluso. No tenemos fuente de ver de acá, pero nos podemos quedar. Que lo hemos jugado un poco en su momento. Curse of the Blood... Bloodstain. Ese mismo, sí señor. Me pareció hermoso. Brillante. Muy bonito hecho. Me quedé caliente. Y creo que salió una segunda. Si me gustaría alguna vez jugarlo, hacer un stream y jugarlo completo. No sé cuál largo será. Ok. Traíamos cosechadores por el momento, ¿no? Sí. Sí, sí. Que es claro. Es tipo... Es realmente tipo Castlevania. Y recuerdo que la vez que lo jugamos un poco. Lo jugamos cuando recién arrancamos con algún stream de malditos. Hace mucho tiempo. Me encantó. Me encanta ese tipo de gameplays. Estaba muy cuidado. Muy bonito. Visualmente impecable. Creo que está en Steam, ¿no? Debe estar... Oh, esta salida como la... Oh, Dios. No va a matar el cosechador el oponente. ¿En serio? ¿Qué pasa acá? Wow. ¿Por qué no mata el cosechador acá para no...? Porque la verdad que tenemos que matar la ficha en este caso. No sé. Vámonos. Miren cómo paga la arena. Me vuelvo, loco. Qué gracioso como ya a esta altura uno... Estas dos cartas entrando en turno 2 y turno 3... Uno no tiene la menor idea en contra de que está jugando. Es como... Cualquier mazo juega estas dos cartas. Todos. Ragdos, Jun, Grixis. Cualquiera. Estas dos cartas van en todos los mazos. Estás jugando invocaciones el oponente, evidentemente. Con tantos pantanos. ¿No? El Hollow Knight también. Nunca lo jugábamos. Siempre me han recomendado tanto. Y jamás ni siquiera lo jugué. Cero. ¡Wow! Tan fludeado puede estar y lo ponete acá. Mirá vos. Tiene pinta que arrancamos por acá, igual. Al no tener demasiado más para hacer. Por el momento, en lugar de gastar la ficha de sangre todavía. Nosotros también estamos medio sobrados de tierras. Un mazo que no juega demasiado. ¡Oh, Dios! Qué lindo igualmente haber encontrado esto, ¿eh? Porque es interesante. O sea, acá podemos pasar el turno. En lugar de matarle esto. Mataremos a la saga de Kiki Capaz. Y al mismo tiempo, el oponente parece que tiene una Sheolta. Pero no la quiere jugar acá. ¿No? Es el mejor Castlevania, en serio, para tanto. Ok. Es hora de esperar. regrindiar este partido del infinito, ¿eh? Pero estamos bien. Por suerte, el oponente no hizo demasiado. ¡Oh, buenísimo! Buenísima esta joda. Entonces, ¿esto significa...? Vamos a hacer una cosa. Vamos a lootear la ficha primero, me parece. Ok, bueno. Entonces, acá empezamos a agitarle, como nuevo, con esta carta. Así, en Mirrors, tipo Rakdos. Esto es estupenda. Estupenda, estupenda. Pero vamos... Fulagro acá. La verdad que tiene pinta de no voy a sacrificar esto todavía, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para tener un atacante más, ¿no? No, 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 no. Mega Man nunca jugamos. Jugamos mucho Celeste en su momento, ¿se acuerdan? Qué vicio el Celeste. Qué locura. Qué vicio le pegamos a ese juego en su momento. Después lo abandonamos, ya llegó a un punto que damos... No, ¿qué hizo? Doble, cuádruple negro y rojo, ¿no? Sí, bueno. Llegó a un punto que lo abandonamos. Pero no lo abandonamos por aburrir. Todo lo contrario. Es un juego increíble, el Celeste. Me parece, pero glorioso. Qué piña acá, ¿eh? Lo habíamos dejado en... Los hemos dejado en las berries doradas. Las primeras berries doradas. Creo que sacamos cinco berries doradas. Una cosa así. O lo hice off stream, eso después. ¿Saben qué vi? ¿Saben quién? Es pero increíble lo que juega el Celeste. Burkett. Autumn Burkett. En stream. Ha jugado un montón de Celeste. Estaba, tipo, pasando todas las berries doradas. Todas. Increíble. He visto algunos streams, no voy a creer lo que jugaba. Pero, honestamente, una animalada, ¿eh? Al punto de que creo que en el último stream que vi, estaba tratando de sacar la... Empezando a practicar la berry dorada del último nivel. En esa estaba. Si podía creer. Ok. Quizás estemos un poco más complicados de lo que creemos. Tema que nos falta un manada para jugar esto. Nos falta un manada para jugar esto. Recasa, te medio tentaba pegar con todo, honestamente. Porque no importa que le regalemos una ficha al rival. O sea, tal vez podríamos robar una carta ahora. Igualmente. Creo que tenemos que pegar con todo. El único problema es que si el oponente a la vuelta baja otra de estas nos mata. Es una cagada. Es capaz no lo hacemos. Podemos ganarle a otra de estas. Pero estoy medio tentado a robar carta ahora. Porque esta tierra, creo que la quiero bajar. En lugar de lootearla. Vamos a robar carta, me parece. ¿Qué onda, profesor? ¿A ir bien? Sí. El blanco puede jugar control también. Sí, señor. Uh, mirá vos. El blanco tiene muchas facetas en este formato. Tremenda. Me la mandé, ¿no? No puedo equipar esto ahora. Qué luz. No puedo equipar esto ahora. Y quiero sacar la ficha de sangre en lugar del... Me la mandé. Está bien, no importa. Vamos a bajar la tierra. Estamos bien igual, ¿eh? No perdemos en contra de otra de estas. En contra de otra invocación. Tampoco. Teniendo esta carta acá. Del oponente tiene que tener cuidado también. ¿Qué razón para sacrificar el artefacto en lugar de la cibarita? Tal vez no, ¿no? Le podría sacar esto directamente. Está muy justo igual, ¿eh? ¿No pega la serpiente? ¡Guau! ¿Por qué no pega la serpiente? ¡Qué locura! Por más que no tenga nada en la mano, no hay razón para no pegar con la... Esto es, pero buenísimo, ¿eh? El oponente era atacado con esto 100%. Bueno, ahora sí filtramos los daños, ¿no? Estamos lejos de morir. ¿Puedo haber pegado primero? Tal vez no. Bueno. Ya en este escenario, digamos, incluso con el oponente haciendo 3 daños a todo, por ejemplo, Creo que ganamos, ¿no? Porque los yunques hacen 3 daños y ganamos 3 vidas por turno. Es un montón. En realidad no. En realidad estoy diciendo boludeces. Porque si el oponente juega la de 3, en lugar de elegir la que hace 3 daños, elige destruir todos los artefactos de coste 3 o menos. Y nos destruye, ¿no? Y está complicado para jugar agro, en general. Sí. El agro se tuvo que transformar. Y no es el típico agro de toda la vida. Hay muy buenas defensas para jugar en contra de agro. Sí, señor. Es verdad. Elige la que destruye artefactos de coste 3 o menos. Esa carta es muy buena en contra de este de acá. Ahora, definitivamente debería haber pegado esto. Debemos estar en muchas menos vidas. Y estar en riesgo de... No morir, pero casi. Acá. Oh, wow. Hasta ahí llegó, ¿no? Ah. Hmm. Entonces, si sacrificamos 3 fichas acá. Sacrificamos 2 fichas. ¿Qué asunto, eh? Si agregamos 2 fichas y esto, por ejemplo. Dejamos 2 atacantes. Artefactos. No podemos pegar con estos bichos, porque lo pueden tener las vidas. Es una locura sacrificar el artefacto que roba carta acá, ¿no? Definitivamente una locura. Es una locura. Mirá vos. Y bueno, empecemos por acá, entonces. A ver si encontramos algo que gane el partido ahora directamente. Esa sería ideal, ¿no? Dejar que lo pone tendrés, ¿eh? Ah. Esto no es fantástico. Lo que tiene que tener forma es hacerle el último daño al rival. De esta manera. Pero, de todas maneras, el oponente tampoco... En teoría tampoco puede pegar con las 7-5 y ganar las vidas. Y bloqueamos y sacrificamos. Claro, lo que pasa es que lo que no quiero es que el oponente gane las vidas. Vale, no es el problema. No quiero atacar y que el oponente bloquean 7 vidas. Pues se me va de rango. Quiero ganar el partido ahora. Entonces, lo que puedo hacer es pasar y tener las fichas para bloquear las 7-5 para que el oponente no gane las vidas, por ejemplo. Y guardar esto. Y tal vez es una jugada un poco más coherente. También podríamos hacer esto y encontrar otra Sibarita, por ejemplo, y ganar el partido. Otra Sibarita... ¿Hay algo más que gane la partida? Ahora no. Otra Sibarita. Nos quedan 2 en 37 cartas. No es muy probable, ¿no? El tema es que otro Junkie no tenemos mana para jugarlo. Si encontramos el cuarto Junkie. No tenemos el mana, pues esto cuesta 2 y 1. No, está bien. No es tan grave. Vamos a ir así. Vamos a equipar esto. Esto lo vamos a guardar, me parece. No vale la pena jugar esta carta. Me parece que le podemos dar un turno más. O sea, si el oponente hubiera tenido la que hace 3 daños y rompe los artefactos, lo hubiera jugado antes. Para evitar morirla. Pero esa carta no la tiene en la mano. O sea, lo voy a robar ahora. Y en teoría el oponente, digamos, no puede forzarlos las vidas con esta carta. O sea, ¿cómo hace para ganar las vidas con esto? ¿No? No tiene pinta que haya una manera real. Y casi que le tradeamos la araña con la 3-2 para ganar las vidas extra también. ¿No? Por las dudas. Está bien. Oh, mirá vos. Ah, qué curioso. Creo que voy a guardar esta carta igualmente. Se bloqueamos con las fichas. Se cargamos las fichas del oponente con las vidas con la 7-5. Esa es la idea. No es necesariamente como una... No es una mala jugada. Si el oponente no se acuerda todo lo que la carta hace... Nada. No se acordaba lo que hacía la carta. No es que jugó... Oh, se equivocó. Se equivocó si sabe lo que hace la carta. Si no sabe lo que hace la carta... Nada. Miren cómo robamos la fuente verde acá. La de Arsete es brutal, ¿eh? Cómo duele. Que muera ese changuito. Qué distinto es el partido. Vamos a pagar unas vidas mientras tanto. Uh, ¿qué es esto? Golgari, tal vez. Sin rojo. Oh, interesante. Nos van a conviar acá en turno... Nos van a conviar en turno 4. Porque acá nos vamos a tener que girar, ¿eh? Es muy probable que la criatura que el oponente juegue el próximo turno no muera en contra de estrizar. Estoy muy tentado a... Girarme... Por completo acá. El otro problema que tenemos también es que... Tiene pinta de que no queremos sacrificar las fichas de sangre por si tenemos que usar el cosechador para matar algo. O sea, ponemos esto y esto, pero no ponemos ficha. Lo otro que podemos hacer es hacer la mesa y sacrificarla este turno. Y en la última bajamos esto también. Y en la última bajamos esto también. Capaz. ¿Qué será? ¿Qué hacemos así? Tenemos que guardar la ficha de sangre, me parece. ¿Qué encontramos? Un pomelo. Vamos a hacer esto acá. Aprovechemos esto ahora. Y sí, puede ser que nos convene. O sea, tenemos esto para el próximo turno. Sí, efectivamente. Bueno, a ver qué pasa. Este partido definitivamente no va a ser fácil. Jeje. Es que lamentablemente, digamos, me obliga a matar el matón acá. Qué lindo sería haber encontrado una ficha de sangre más. Para poder matarlo con el cosechador en lugar de con la araña, ¿no? Porque ahora que lo oponente tiene un segundo encantamiento. No tiene sentido romper el encantamiento y dejar este bichaco gigante acá, me parece. Pero con un poco de suerte el oponente no encuentra otro de estos el próximo turno. Está interesante. Otra opción es hacer esto y tratar de encontrar algo con un coso, con otra de estas. Pero es muy picante. Muy picante. No, ya fue. Vamos a ir así. O sea, de nuevo, tal vez podría romper el encantamiento en lugar de la 7-5. Y dejar que la 7-5 vaya robando cartas mientras tanto. Pero, ¿cómo lo atacamos al oponente? No. Tenemos que ir haciendo daño mientras tanto, me parece. Difícil. Difícil puede tener un montón de... La araña es genial. La araña la habíamos jugado, la habíamos agregado en el mazo de Titania. Y acá creo que es mejor todavía que en el mazo de Titania porque tenés las fichas de los yunques. Una carta decente, ¿no? Porque podés sacarse de encima cualquier cosa. Uh, claro. Tiene esta locura también. Y la verdad que no tenemos una mano apta para el partido. Una mano muy pobre para el partido. Nos han conviado. Bueno, estoy pensando si tenemos tiempo para poner la cría, por ejemplo. Tiene bien de vermos cuál la cría ahora. Lo que tiene que las fichas de sangre, si vamos a ganar este partido, no las podemos sacrificar. Las tenemos que guardar para usar los cosechadores como removal. Acá capaz hacemos esto en lugar de gastar el turno en el yunque. Justamente porque no queremos sacrificar artefactos todavía. No podemos jugar alrededor de demasiadas cosas. Si no tenemos demasiado tiempo tampoco. Esto puede tener toque mortal después. Ok. Creo que no vamos a tener tiempo de ciclear esto. Así creo que voy a bajar la tierra. Va a estar duro esto. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Podría. Pero es que este turno igualmente... Eso no pega. O sea, lo podemos dejar pegar un turno. Sí, capaz podría haber jugado este y dejar este bicho como bloqueador. Igualmente tengo que doble bloquearla esta cosa, ¿no? No puedo bloquear solo con la cría. Es el problema. Mirá vos. Estás jugando la 1-3 también. Ok. Entonces. Esto primero. Menos mal que no fuimos a la otra entonces, ¿no? Mishra, sí. 100% en todo. Rakdos, 3 colores. Absolutamente. Absolutamente. Bueno. Estamos medio en la B. Entonces. Esto lo vamos a hacer... 100%. La verdad. ¿Cómo ganamos el partido? Tenemos que encontrar... Tenemos que ir champeando... Encontrar otro Shun que va a ir champeando esto mientras tanto. No tengo... No lo estoy pensando, tal vez. Es si... No podemos bancar, tal vez, un turno más. No porque tengo que sacrificar una ficha de sangre, ¿verdad? Estoy pensando si podría hasta bancar un turno. No, no llegamos. No llegamos. No llegamos. Qué duro, ¿eh? Voy a tener que matar este bicho también. No sé, bueno, no me voy a matar esta cosa ahora que va. Es gracioso porque no estamos tan lejos de estabilizar, pero estamos muy lejos. Necesitamos que literalmente el oponente no haga más nada. Qué chance es ahí, no lo sé. Entonces estoy pensando, tal vez, es sacrificar la araña para ganar unas vidas. Pero ya a esta altura, no sé cuán importante es. Este bicho se está yendo al demonio. Doble Junque sería bastante lindo. Bastante bonito. Estoy pensando en guardar la araña todavía igual. Total, este turno no... Qué amigas que ganan el oponente. Ok. Se hace tierra y pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo era esto? Ya me olvidé. ¿Cómo era? Al comienzo que había combate generalizado. Había una guerra generalizada. Y lo parió. Bueno. Vamos a dar pelea hasta el final. Pero nos han cambiado. Nos han cambiado. La verdad que otro Anvil hubiera estado lindo. Aunque sea para zafar un poco. Y bueno. Este bicho sigue creciendo. Es tremendo. Creo que tenemos un turno más. ¿Teníamos? Tenemos. Teníamos. ¿A dónde ponen los contadores y el oponente? Muy bien. Los dos ahí pulsaron. No tengo forma. La verdad. Dejo que. 2, 1, 8. Ok. Bueno. Capaz. Teníamos que romper el encantamiento. Entonces. No el bicho. Tenía pinta que en ese escenario estaba uno romper la criatura. Y última. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos contentos. Oh. Esta mano sí que no es que. Este mazo quiere salir jugando permanentes al principio. No, no. Casi que esto no me emociona mucho tampoco. Pero nos vamos a quedar. Creo que hacemos esto por ahora. No. Sí. Tenemos todos los colores. Lo que tiene es que el deck se caga mucho a palos con las tierras. Pero después va ganando vida también. Dentro de todo por ahí. No es tan grave. Vamos a curviar con esto primero en lugar de sacrificar las cosas. Pasemos. Aprovechamos que estamos on the play. Vamos poniendo las cosas en el campo. Bant. Bichas. Soldados. Uuuh. Lala. Esto puede ser picante. Uf. ¿Qué estamos haciendo? Robando cartas en lugar de jugar las fábulas acá. Para tratar de encontrar un remue a la hora. Tremendo. Gracias hermano. Qué bueno que está jugando de nuevo. Pasa que es muy greedy. Ver dos cartas más en lugar de jugar esto acá. Y también ponemos una fichita con esto. Está lindo me parece. Tal vez medio greedy esto. Te puedo creer. No te puedo creer. Qué locura. Además tiene una curva tan baja. ¿No? ¿Qué? Capaz agarramos otra de estas. Picante. Tal vez que la jugué. Pero el tema que pasa. Tiene una curva tan baja. El último. Algún drop dos ahí. Un drop uno. Alguna otra cosita para jugar. Con la chance de encontrar alguno de todos los removals. Y sacarnos encima de esto. Ahora que el oponente está girado. ¿Por qué el oponente enderezó con esta carta? Prepárense. ¿No? Prepárense. Esta baraja. Cuando endereza con este bicho. Cualquier baraja que juega este bicho. Cuando endereza con este bicho. Lo protege hasta el infinito. Encima. No podemos bloquear acá. Tenemos que guardar el. Guardar la criatura para usar la araña después. Y aparte del oponente. Está jugando verde. Significa le va a arrollar después. Si. Toma el horno. Acá deja la protección. Y después se arrolla. Nos parte al medio. A ver. ¿Por cuál te ingerirías? La verdad. Te digo honestamente. Creo que. Teniendo. Recién comenzando. Si recién comenzás con el formato. Creo que está bueno que juegues uno de los decks. Que tienen un plan propio. Como que vayas a jugar. Por ejemplo. El monogreen ram. Katas. O el rack 2000 range. Que sabes que es una baraja sólida. Que sabes que puede ganar. Que a veces gana simplemente jugando las cartas también. En cuanto a metagame. ¿Cuál es el mazo que está mejor posicionado? Difícil decirlo. Ya tiene pinta que está realmente muy parejo. La impresión que me da a mí es que el formato premia mucho a quien testea el deck que le gusta jugar. Que puedes ganar con prácticamente cualquier mazo. Mientras tengas claro lo que estás haciendo. Como sabe guardiar y demás. Tiene pinta que está muy parejo. Por eso está tan bueno para jugarlo. De todas maneras. Tampoco me parece tan bueno esto que está pasando de tener. Tan dividido el juego entre tantos formatos diferentes. Les digo. Realmente. Creo que termina siendo un poco más de daño que ser positivo. Que haya torneo de Pioneer de un lado. Torneo de Standard en la arena. Torneo de Mover del otro lado. Torneo de aquello. Torneo del otro. Es. No sé si está tan bueno al final del día. Que esté tan separado todo. Tan. Pucha. Tenemos que bloquear. ¿No? Este partido no lo estamos ganando. Ni en un trillón de años. Lo aparente le va a arrollar a esta cosa. Y nos morimos. Realmente. Siempre me pareció que era buenísimo. No que tengamos tantas opciones. Pero. Siento que a la larga puede llegar a ser más daño que bien. Porque. Se hace muy difícil unificar. A la gente también. Es como que. Algunos están muy concentrados en jugar Pioneer. Mover. Juego físico. La otra gente juega estándar. Juega commander. Juegan y. No sé. Siento que tal vez no es tan buena idea. Tener tan. Tan repartido a todo el mundo. En tantos formatos distintos. Cosa que después es medio difícil conectarlos. Pero. Veremos. Bueno. Entonces. ¿Cuáles son nuestras chances de ganar este partido? Yo la verdad que creo que hacer esto acá no tiene sentido. Así que simplemente humildemente me voy a tirar a hacer esto acá. Para encontrar alguna otra cosita barata para jugar. Ponemos otra ficha con esto. Veamos que encontramos. Estoy picante porque no puedo jugar una milaga. Ni uno, dos, tres, dos. Me la mandé con las tierras. Ok, bueno. Pero. Yo diría que nuestras chances de ganar este partido son. 0,1. Pero juguemos hasta el final. Claro, pero. Se entiende lo que digo, ¿no? O sea. Creo que a la larga. Siento. Que tener tantas opciones. Hace también que. La base de jugadores se divida de tal forma. Que después es como que no. Está muy desconectado todo. Como que en una época. Viste. Todo el mundo jugaba. Todo el mundo estaba conectado con estándar. O todo el mundo sabía lo que estaba pasando con Modern. Y de repente tenés demasiadas otras cosas ahora. Sumando todo lo que es arena. O sea. Es muy difícil hablar como de los jugadores de Magic. Tenés. Que os digo. No necesariamente algo malo. Pero. Bueno. Acá tiene pinta que esto no va a resolver como queremos. ¿No? Ok. Vamos a hacer los bloqueos pertinentes. Claro. Pero podés elegir. Pero. ¿Cuántos son las personas que eligen? Vea. Esto va a arrollar. Sí, ¿no? Bueno. Esta es. La única jugada. Así que. El oponente va a jugar acá. La protección que tenga. Y hasta ahí llegamos. Este partido tenía pinta que era. Por eso en turno 3. Vieron que en turno 3. En lugar de jugar la saga de Kiki. Me tiré a tarde. Te dedicaré a un removal. Porque este deck. Digamos. Si endereza con esta carta. Te gana el partido. Como que no. Esa fue la razón por la cual no jugué la saga en turno 3. Atrás de buscar una respuesta automática. Fue en muchas manos de ese mazo. Que dependen de que ese bicho sobreviva. Muy bueno. Muy bueno. Y un dolor de cabeza. A veces. Yo sé que es así. Más de uno lo dice siempre. Y tienen razón. O sea. Estas barajas. Son un dolor de cabeza. Porque hay demasiadas opciones. Todos los turnos. No. No. No es la típica baraja. Que curdea. Y juega el coste 2 en turno 2. El drop 3 en turno 3. Hay muchas cosas pequeñas. Para hacer. Cosas de un maná. Que sacrifico. Que descarto. Que la tierra. Que la ficha. No es un mazo de esos. Que se puede jugar en piloto automático. Definitivamente. Y creo que eso es algo bueno. Un ejercicio fenomenal. Practicar con esta baraja. Que definitivamente. Tiene potencial. Tiene potencial. Para pelear. Contra las mejores barajas. Sin problema. Una versión al mejor de 3. De este deck. Tendría un cyborg. Con acceso a 3 colores. Que eso le da una flexibilidad. Espectacular. Pero déjenme dicho. En los comentarios. Si han jugado con este mazo. Si lo han cruzado. Que seguramente sí. Cuál ha sido su experiencia. Si les parece que es bueno. Si les parece que es mejor. O no. Que jugar Rakdos. Directamente. Que al final del día. Jugar 2 colores. Da un poco más de consistencia. Todavía. Dejenme dicho. Que les ha parecido. Como siempre les digo. Gracias. Mil gracias. Por llegar hasta el final. De este video. Y de todos. Les mando. Un abrazo enorme. Y nos vemos. La próxima. Y nos vemos. Gracias.